Estamos por aplicar la segunda dosis de AstraZeneca, AstraZeneca, ¿verdad? Sí. Muy bien, AstraZeneca. El brazo es un poquito. Oh, ahí está. Bien. Estamos en el polideportivo o al streaming. Acá, no te arres. Antes tuvimos el kilómetro 32. ¿Ya trajo? Sí. Y te mirá que fácil que fue. Ya tengo las... Estoy protegido contra el COVID, loco. Bueno, ahora estoy esperando el carnecito. Me acabo de dar la AstraZeneca. Miren, están todos acá, sentados. Y... ¿Y ya qué pasó? Nada, tengo apuestas atrás en el callejón, chicos. Así que dentro de poco nos vamos a ver en una aventura. Sí, exactamente. A ver, miren, le voy a mostrar. Acá está todo. Ahí tendrían encarnado de vuelta. El camiso que dice que te vacunaste. Ese tendrían firmado ahí. Y con eso, ya... De última, si no aparece en la aplicación, puedo reclamar. Mirá, tengo esto. La vi. Este... Y ya está. Con la vacuna. Bueno, la verdad que... Dicen que el segundo componente de la AstraZeneca te hace igual de mal que el primero. O sea, no sé qué onda. Vamos a averiguarlo en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!